Bienvenidos, mi nombre es Carlos Alberto Álvarez, soy ingeniero de sistemas, certificado por Microsoft como científico de datos y como analista y visualizador de datos usando Power BI. El curso avanzado de Power BI está basado en cuatro módulos. El módulo 1, que tiene que ver con el ingreso y transformación de datos. El módulo 2, que tiene que ver con la creación del modelo de datos y métricas usando el lenguaje DAX. El módulo 3, que tiene que ver con la creación de visualizaciones y aplicaciones de inteligencia artificial. El módulo 4, que tiene que ver con la creación de tableros de control en Power BI en la nube o Power BI Service. El módulo 1, que corresponde al ingreso y transformación de datos, usted aprenderá a ingresar los datos a Power Query. Usted identificará cuál es el conector que le corresponde a sus datos. Ya sea que estén en un archivo Excel, en una base de datos SQL SQL Server, MySQL, Podgres, Oracle, etcétera, en diferentes fuentes de datos y conectores a estas bases de datos. Usted identificará, ya vamos a ver un poco más en detalle, cuál es el conector que corresponde a sus datos. Una vez tenga sus datos en Power Query, usted aprenderá la introducción del lenguaje M, en qué consiste el lenguaje M y todas las operaciones que tienen que ver con la transformación de los datos, con el fin de que usted elimine columnas, cree nuevas columnas, cree nuevas tablas, modifique sus tablas, cree columnas basadas en otras columnas, combine columnas, diferentes operaciones. En la herramienta, usted verá algo como esto. Y aparece el listado de todas las diferentes fuentes de datos que le ofrece Power BI para conectar con sus datos. Como usted observa aquí, encuentran las principales y más frecuentemente usadas, como es el caso de que la gran mayoría de los datos los tenemos en Excel, con archivos tipo CSV, XML, JSON, carpetas, PDF, etcétera. Aquí podrá revisar usted y elegir cuál es el conector que le conviene para ubicar sus datos en Power Query. Cuando usted ya ingresa sus datos, entonces comienza a aprender a cómo usar todas estas diferentes iconos que son básicamente funcionalidades para que usted transforme sus datos. Si usted quiere conocer en detalle cuáles son las operaciones que vamos a ver en el módulo 1 de ingreso y transformación de datos de Power Query, aquí puede revisar en la página web todas las operaciones que vamos a hacer y todo lo que usted irá a aprender con respecto a este módulo de ingreso y transformación de datos. Una vez hemos ingresado los datos y transformado los datos en Power Query, vamos al ambiente de Power BI y allí vamos a crear el modelo de datos y a crear las métricas usando el lenguaje DAX. En este módulo usted aprenderá a construir la columna vertebral del modelo de datos que usted va a usar durante el desarrollo de su proyecto. Aquí básicamente lo que usted va a aprender es a conectar las tablas que usted ingresó desde Power Query con los diferentes campos a través de los cuales las puede relacionar. Aquí entenderemos que es un campo único, que es un campo llave, que es básicamente los campos a través de los cuales las tablas se relacionan. Y cuando tenga ya construido usted su modelo de datos que es la columna vertebral, a partir de ese momento podrá usted empezar entonces ahora sí a construir las métricas que le van a reflejar básicamente las operaciones y los cálculos que usted quiere ver con respecto a sus datos. Para ver un poco más en detalle de esto, veamos cómo se ve en la herramienta. En Power BI usted aprenderá entonces a construir el modelo de datos como lo vemos aquí en la herramienta, donde tenemos las diferentes tablas que componen nuestros datos, las relaciones, aprenderá usted a cómo crearlas, a cómo eliminarlas, a cómo modificarlas, cómo crear una dirección única o direcciones o sentidos y las diferentes características que tienen que ver con la relación entre las tablas. Adicionalmente a esto, cuando usted ya tenga construido su modelo de datos, como les decía, que esta es la columna vertebral, usted sin esto no puede garantizar que los datos o que las medidas o los resultados, las fórmulas que usted quiere calcular, si usted no construye esto, nada le garantiza que las métricas le vayan a funcionar. Cuando usted ya tiene esto construido, entonces usted empieza ahora sí a construir las diferentes métricas, en este caso por ejemplo usando el lenguaje DAX, la función CALCULATE. Pero antes de usar la función CALCULATE y la metodología que vamos a usar en este curso, es que usted va a aprender cuál es la definición que Microsoft le da a esta función, en qué consiste esta función, para qué sirve esta función, cuál es la sintaxis, o sea, cuáles son los parámetros que usamos para poder hacer uso de esta función, y también cuál es el significado de cada uno de estos parámetros. Una vez tengamos entendido en qué consiste la función, pasamos a un ejemplo práctico, en donde podemos ahí sí aprender a cómo asociar ese conocimiento con los datos que usted está manejando, de qué manera los puede manejar. Las funciones DAX que ustedes aprenderán a manejar en este curso, están divididas en, usted lo podrá revisar en la página web, en el módulo 2, que tiene que ver con el modelo de datos, Power BI E, y una introducción al lenguaje DAX. Aquí puede usted revisar las diferentes funciones que usted va a aprender, funciones de agregación, que consisten básicamente en todas estas funciones, funciones de fecha y tiempo, que puede usted revisar pormenorizadamente cada uno de los temas que vamos a ver aquí. Cada una de estas funciones tiene asociado, como les expliqué anteriormente, la definición de en qué consiste cada función, una aplicación práctica, también vamos a tener un ejemplo, por cada una de estas funciones, o muchas veces al desarrollar un ejemplo, vamos a ver varias funciones al mismo tiempo. Pero usted entenderá cómo asociar entonces, la definición de cada una de estas funciones, con el ejemplo que estamos desarrollando, con el laboratorio que estamos desarrollando durante el curso. Adicionalmente a la creación del modelo de datos, y aprender todas estas funciones de DAX, usted aprenderá también un concepto fundamental, que es la definición de qué es el contexto. Este concepto permite que usted entienda y pueda potenciar su conocimiento para la creación de escenarios, de visualizaciones, de datos que usted quiera ver reflejados en su reporte. Una vez finalizado el módulo 1 y el módulo 2, desarrollaremos en grupo un problema que plantearemos en clase, con el fin de refrescar los conceptos aprendidos en el ingreso y transformación de datos, y también en la construcción de métricas usando funciones DAX, como también construiremos el modelo de datos. Aquí básicamente en este ejercicio, lo que se pretende es que usted articule, entienda la aplicación práctica de lo que aprendió, tanto en el uno como en el otro, solucionando un problema de la vida real. También este ejercicio lo lleva a usted, a que adicionalmente, a que usted tenga sus datos, muchas veces usted entenderá, que necesita recurrir a nuevas estructuras de información que puede construir a partir de los datos que usted ingresa en el modelo de datos. Esto le da una idea de que ya usted puede enfrentar cualquier tipo de problema entendiendo que no solamente con los datos que usted ingresa a Power Query, muchas veces tiene la solución, sino que tiene que recurrir justamente a trucos que vamos a aprender aquí en este curso para que usted potencie de esta manera su conocimiento y entienda de que muchas veces tiene que usar estructuras de información que complementen para que usted pueda construir los datos que usted necesita para reflejar sus informes. En el módulo 3, aprenderemos la creación de visualizaciones y veremos algunas aplicaciones de inteligencia artificial. Una vez usted tenga creado sus visualizaciones y sus reportes, los puede compartir con su grupo de trabajo de la misma manera como actualmente usted hoy comparte sus archivos excelentes. Veamos algunos ejemplos de las visualizaciones que veremos en el curso. La visualización de PIE, que la vemos acá, podemos formatearla usando las características y las funcionalidades que nos ofrece diante todos estos menús para poder justamente cambiar de color, cambiar el tipo de letra, cambiar el fondo, en general diseñar la visualización de tal manera que sea agradable para los usuarios a quienes nosotros dirijamos nuestros informes. Veremos la visualización de TRIMAP. También veremos la visualización de columnas y de líneas. Veremos también cómo podemos nosotros, mediante las características que nos ofrece Power BI en esta visualización, por ejemplo, podemos analizar qué pasó en ese momento en la curva, por qué disminuyó, por ejemplo, la electrificación que nos puede dar aquí. Y podemos, usando las funciones de inteligencia artificial, involucrar visualizaciones que nos construye automáticamente al usar esta característica. Veremos también el primer algoritmo que veremos en el curso, sería el algoritmo de clustering, que lo construiremos usando esta visualización del gráfico de dispersión, en donde podemos nosotros, por ejemplo, como en este caso, en este ejemplo, que tenemos más o menos unos 2.400 productos, cómo podemos agruparlos inteligentemente, mediante su total de ventas y total de unidades, por ejemplo, que son dos variables correlacionadas, para agruparlos en siete grupos. De tal manera que, por medio de estos siete grupos, podemos construir una estrategia de mercado, o sencillamente decirle al algoritmo que tenemos 5, o 10, o 15, o el número de grupos que nosotros consideremos conveniente para desarrollar nuestra estrategia de mercado. También veremos la gráfica de parras 100% apiladas, la de áreas apiladas, la gráfico de líneas. También veremos las características que nos ofrece el panel de analítica para complementar nuestros informes, nuestros reportes, en este caso, por ejemplo, las diferentes líneas, la línea de tendencia, etc., las diferentes características que se van a ver acá, para poder complementar esta visualización. También el gráfico de múltiplos pequeños, que es una liberación del año pasado recientemente, el informe de dispersión, que nos permite básicamente crear un informe dinámico de los resultados históricos de venta de esta compañía, de cómo entonces fue la evolución a través del tiempo de las ventas, en este caso, por categoría y por fabricante. También veremos un uso práctico de los filtros, los mapas, las matrices, y también entenderemos que por estos tres puntos podemos, si las visualizaciones que nos ofrece estándar Power BI no surten las expectativas, tenemos también la posibilidad, mediante la librería que nos ofrece Power BI, usar otro tipo de visualizaciones para encontrar justamente la que nosotros consideremos que refleja, de la manera como queremos que refleje, la información para los usuarios, a los cuales va a ir guía la información. Otra aplicación de inteligencia artificial que veremos en el curso tiene que ver con la serie de tiempo, la cual nos permite predecir en periodos de un día, una semana, un mes, un año, cuáles van a ser los resultados, en este caso, los resultados de venta de esta compañía. Este tipo de algoritmo nos permite hacer, obtener una herramienta que nos permita confrontar contra la realidad de lo que ha pasado en el histórico de las ventas de esta compañía. Y sirve de soporte también para construir presupuestos o para construir pedidos de compra con base en la experiencia de la histórico de ventas de esta compañía o el histórico de compra de esta compañía. También veremos otra aplicación que tiene que ver para las personas interesadas en programar R o en Python y tener una interfase con Power BI. Veremos una aplicación práctica de cómo esta interfase nos permite justamente programar directamente en Power BI, como es el caso que ustedes están viendo acá. Creamos un programa de tal manera que a través de este programa podemos crear esta visualización que como ustedes observan no corresponde a ninguna de las visualizaciones que tiene estándar Power BI. Tanto en R como en Python son riquísimas en la posibilidad de construir nuevas visualizaciones que nos enriquezcan la producción de nuestros reportes y de nuestros informes. He presentado algunos ejemplos de las visualizaciones que veremos en el curso. sin embargo en la página web ustedes pueden revisar el contenido de todas las visualizaciones que veremos los ejemplos que veremos en donde ustedes también pueden constatar por ejemplo esta visualización de parámetros de campo la fecha en que fue liberada y algunas otras visualizaciones que han tenido eco en cuanto a la adopción por parte de los usuarios de las nuevas liberaciones de Microsoft. En este curso cuando ustedes tomen este curso estarán recibiendo hasta las últimas actualizaciones que haya sacado Microsoft del mes anterior. En este caso por ejemplo si ustedes revisan las liberaciones que hizo Microsoft en el mes de diciembre encontrarán que las últimas liberaciones tienen que ver con estas tres funciones que son liberadas que fueron liberadas en diciembre de 2022 y ya están ofrecidas en el curso. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes cuando tomen el curso avanzado de Power BI adquieren también el conocimiento de las últimas liberaciones que haya hecho Microsoft con respecto a la herramienta. Entonces volviendo aquí al repaso de lo que tiene que ver con el contenido del módulo tres de las visualizaciones ustedes podrán ver por ejemplo otros dos ejemplos que tienen que ver con inteligencia artificial que son claves muchas veces para hacer análisis diferentes a los que tradicionalmente hemos hecho en la industria. De esta manera entonces ustedes pueden tomar con el análisis de todos los temas pueden perfectamente entender que salen capacitados con la confianza de enfrentar cualquier visualización o hacer cualquier visualización para los usuarios a los cuales ustedes tengan dirigida la información. Al terminar el módulo tres nos concentraremos en la solución de dos problemas de la vida real complejos en donde son dos los objetivos que queremos alcanzar al desarrollar estos dos ejercicios. El primer objetivo tiene que ver con cómo construir las métricas para solucionar cada uno de estos problemas y el segundo objetivo es la metodología que debemos seguir el paso a paso para solucionar este tipo de problemas. Ustedes pueden revisar el contenido de estos dos ejercicios en la página web que ustedes están en este momento revisando. El módulo cuatro tiene que ver con la creación de los de control en Power BI en la nube o Power BI Service como técnicamente lo llama Microsoft. ¿En qué consiste este módulo? Una vez nosotros hayamos construido los diferentes reportes en nuestro computador personal lo que se llama Power BI Desktop usted puede subir sus reportes a la nube mediante el uso de su cuenta corporativa no Gmail no Hotmail ninguna de estas cuentas personales sino una cuenta corporativa usted puede entonces acceder a un espacio de trabajo que le ofrece Microsoft y la nube y allí puede a su vez también construir los diferentes tableros de control a partir de los reportes que usted sube de esta manera adicionalmente a que usted puede construir nuevos reportes en la nube nuevas visualizaciones complementar sus reportes que haya hecho aquí el escritorio también puede compartir tanto tableros de control como reportes con su grupo de trabajo y también puede configurar el tablero de control también de una manera diferente a la que usted construyó aquí la puede construir en su celular de tal manera que pueda visualizar la información que usted considere pertinente en su celular diferente a la que tiene aquí en la nube cuando usted tiene ya definido todo esto este ciclo completo puede entonces configurar un gateway de tal manera de que se pueda comunicar la nube con su computador y actualizar la información dependiendo de los cambios que vaya sufriendo o con la frecuencia con la cual usted programe la actualización de cada uno de estos errores de control y los reportes que usted haya subido a la nube esta característica es muy importante porque justamente es la que hace que se cierre ya el ciclo de entonces ingresar la información transformar los datos construir el modelo de datos construir las métricas construir las visualizaciones y una vez construidos las visualizaciones y los reportes subirlos a la nube de esta manera entonces cuando usted tiene ya un cronograma establecido a través de la instalación de este gateway usted puede definir si diariamente cada hora semanalmente puede entonces actualizar la información de una manera automática de esta manera se cierra el ciclo entonces de Power BI en donde usted automatiza el ingreso de los datos porque ya esto que usted hizo una vez no necesita volverlo a hacer ya queda automáticamente programado y entonces el ingreso de los datos lo programa usted como le acabo de indicar o cada hora o diariamente o semanalmente y lo que hace entonces es ir al ciclo de ingresar los datos construir el modelo de datos construir las métricas construir las visualizaciones subirlas a la nube actualizar la información de los diferentes tableros de control y de los reportes que usted haya subido a la nube y compartir obviamente la información actualizada con las personas que usted ya ha definido aquí hay que hacer una claridad y es que algunas de las funcionalidades que he mencionado son grandes y otras requieren un licenciamiento ya sea con Power BI Pro o Power BI Premium cada una de ellas tiene un costo diferente en la fecha en que estoy grabando este video el costo de Power BI Pro es de 9.99 dólares por usuario por mes y el costo de Power BI Premium tiene aproximadamente un costo de 20 dólares por usuario por mes dependiendo de las funcionalidades que ustedes requieran pueden entonces acceder al uno o al otro dependiendo también del presupuesto con el cual cuente la compañía de esta manera entonces cerramos el ciclo de esta poderosa herramienta que es Power BI en donde nos permite de esta manera automatizar todos los procesos que tienen que ver con la creación de visualizaciones creación de reportes creación de tableros de control de una manera automática ya queda todo el ciclo programado usando justamente Power BI Service el contenido del módulo 4 usted lo puede revisar en la página web en el módulo 4 usted encontrará cada una de las operaciones que vamos a aprender con respecto a la creación de tableros de control y algunas características que por ejemplo puede llamar la atención como por ejemplo crear presentaciones en Power Point que es una liberación de los últimos meses del año 2022 donde usted puede crear automáticamente una presentación vivo en tiempo real en donde una de las diapositivas puede usted presentar el resultado de unos informes filtrados o con el diseño que usted requiera para la presentación a sus juntas directivas o a las reuniones de trabajo que se programen en su compañía la presentación en vivo que construye automáticamente Power BI Service luce como esta presentación en donde usted tiene la posibilidad de interactuar en vivo con la herramienta aquí por ejemplo vamos a cambiar el año del filtro y ustedes observan que se trae la información correspondiente a ese año de tal manera de que aquí puede usted ver que está interactuando con la herramienta con base en los datos que tenga actualizados en Power BI en la nube para soportar el aprendizaje de Power BI cada uno de los módulos tiene un laboratorio con ejercicios paso a paso para que usted desarrolle el ejercicio y solidifique el conocimiento que se le ha explicado durante ese módulo adicionalmente también usted tendrá acceso al curso grabado durante un año en donde el contenido del curso grabado equivale a lo que vemos en el curso en línea y adicionalmente a eso cuando terminamos el curso el grupo que se ha capacitado se puede poner de acuerdo para tener acceso a una hora de consultoría en donde se admiten todas las preguntas que ustedes tengan referentes al curso como uno uno dos tres o cuatro en donde ustedes pueden plantear inquietudes que no hayan entendido ya bien sea a través del desarrollo de los ejercicios o no entendieron en la clase o que sencillamente no les quedó claro el curso avanzado de Power BI se ofrece en la modalidad virtual y en la modalidad presencial el precio del curso incluye el acceso al curso grabado durante un año si usted adicionalmente a realizar el curso avanzado de Power BI quiere hacer una práctica dirigida para afianzar su conocimiento puede desarrollar el curso y adicionalmente desarrollar un proyecto que es el proyecto de recursos humanos planteado en la página web este ejercicio es totalmente guiado por el instructor de tal manera de que usted aplica todo lo que aprendió durante el curso y tiene de esta manera la forma de tomar confianza con respecto al desarrollo de un proyecto